¿Por qué empezaste eso? ¿Por qué? Coño, quiero jugar, yo no quiero seguir esperando, yo estoy laquiao No, no, bueno Bueno, nadie te pregunto, estúpido Te jugo tanto esto que yo hago las tareas a la primera, o sea, yo hago las tareas rapidísimas Coño, me saldí, dergación ¿Por qué me viene? ¿Dice que me salí? Ah, no, no me salí, no me salí, no me salí, juju, no me salí Malito, malito es el hombre que porque no te va a oír eso Coño, para Es Kevin, brother Ay, no, me van a matar ¿Por qué, bro, si te haces la tareas a la cien? Eh, hey, es José Manuel, ¿dónde te mató? ¿Dónde te mató Leonardo? Ah, sí, sí, bicha Cafetería, cafetería ¿Y dónde está el cuerpo de Leonardo? ¿Y cómo sabes que mataron a Leonardo? No sé, ¿por qué nos dejamos? Oh, él es el impostor ¿Cuándo es un gos? Sí Escorpiolec, marico, escorpiolec, me estás siguiendo Yo soy yo, pero ¿por qué estoy yo, hermano? Decime tú, ¿por qué? Brebe, pero no estás haciendo nada de pana y de tu corazón y de tu corazón Yo estoy haciendo tareas Brebe, pero no estás haciendo nada Estoy haciendo tareas Sí ¿Y en dónde? ¿Por qué aquí se metió tanta gente, papá? Porque pensaba que no podía... ¿Ve? Aquí me mataron a alguien Aquí me mataron a alguien para ver Daniela, lo desconectaron a Daniela, ¿por qué no me mataron? Brebe, ¿quién fue? ¡Ve a Daniela! ¿No se la mataron? ¿Tú eres que mataría? ¿Tú eres que mataría a Daniela? ¿Y qué yo? Ay, me querían matar Me querían matar a la mierda Ay ¿Qué? ¿Qué yo? Ah, ya sé Ajá, ahí terminé ¿Dónde está la administración? ¿En dónde es la administración? A la... Si te pones el mapa Ay, ay, ay Si te pones el mapa te va a decir dónde es Aquí ¡No! Ay, yo estaba haciendo tareas, ojo Estaba en el reactor Tío Tío ¡Eres un mal! ¿Quién es? Es de largo, maldita Andrea Silencio ¡Andrea, silencio! ¡Andrea, silencio! Tú estás muerto, no puedes hablar ¡No! Es José Manuel No Daniel Es José Manuel, es José Manuel Porque lo vi por cámara Lo vi por cámara No, vengas tú, Daniela Lo vi por cámara Te vi por cámara, Toro Te vi por cámara Ay, qué linda Ay, lo mataron Corpo, ¿le fue el impostor? Viten 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 ¿Qué le gusta yo? Está bueno, por bicho No, no, silencio ¡Yay! No, mentira, no soy yo No soy yo No soy yo Daniela Bueno, veis Vamos a seguir, Daniela Ya lo habló Vamos a seguir, Daniela No soy yo Vamos a seguir, Daniela ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, yo no soy ¿Quién apretó el botón? Yo no soy Yo estaba haciendo tarea en administración Ay, Mariko, José se fue Mi amor, ¿pa qué? Este, bueno Mi amor, ¿por qué? Ajá, entonces Es Daniela Es Danis Es Danis Es Danis ¿Por qué no dice azul? No, eso no lo decís Bicha Blanco Asqueroso Yo no soy Yo no soy Voy a votar por ti Porque votaste por mí Porque yo no soy Yo no voté por ti, bicha Yo no soy Yo no soy No, yo no soy No, yo no soy No, yo no soy Te furaron Es Andrea, chavo Es Andrea Yo no soy Es Andrea Ay, dale pues No, no Ya, ya 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 Yo dije Este bicho me mató Ay, me van a matar Es Andrea Porque estás fingiendo Si no es una tarea ¿Qué? Seguime a mí Ey, seguime a mí Daniela Para que veas que no soy yo Ve Este Zucker Zucker me está siguiendo ¿Quién es Zucker? Ah, no Yo se fue Buenme tu madre Ey, ¿quién es tu madre? Ayyy Zucker Tiene que ir a ver mierda Ay, marico Mataron a... Ah, no, mentira no Es verdad que nosotros Fulgamos a Daniela Y a Belinda No mataron a nadie No mataron a nadie Es verdad No mataron a nadie El blanco y Danis Ajá, ¿pa' qué le dan? Dijeron que es el blanco El blanco El blanco ¡Qué blanco, estúpido! Ahí están diciendo el blanco ¡Qué blanco, idiota! Negro, huevo Ey, dale a negro Ese es el marico Déjale, no, déjale Regel Dejale Ey, eje Ok, que... Corpo le se fue Ay, chao No se tarea Verdad es Andrea no se tarea Yo estoy haciendo tareas Marito, mamá Huevo, huevo Es Andrea Serás tú Serás tú Oh, me disculpa la partida Es el negro Porque si fuera Andrea Lo hubiera asesinado ¿Y qué fue lo que vio el negro? Bueno, eso es lo que no se tarea Es que, brother Brother, brother Yo estaba haciendo tareas Lo que pasa es que, ajá Él venía atrás de mí Y por eso fue cuando yo les dije Que él me venía siguiendo Ay, te olvidé Ah, bueno, voten por negro Ay, ay Ah, no, te votaron a ti Ay, ya votaron por blanco Ah, votaron por blanco Qué risa El igualito y el razón Andrea Was not an inforctor Baby Andy no fue el informe Ah, bueno, gané, muchachos Eras tú Madre Eras tú Se pasó Eras tú Eras tú Eras tú Eras tú Eras tú Ya no sé en quién confiar Huevo Me mataron ¿Quién fue? No te puedo decir Ay No, alejate de mí Amarillo fue No, cojito It was at this moment Jackson knew He fucked up Y me sacó Ah, no, mentira No me sacó Bebecita, bebe Belin Y bebe Whiskey Fuma marihuana Y también se mete piki Ay, Dios Bueno, yo no sé Bueno, yo me voy a pasar con Andrea Yo me voy a pasar con Andrea Andrea, confía en ti ¿Puedo confiar en ti? Sí Bueno Sí Es que no sé si yo puedo confiar en ti No, mentira Ay, Dios Y sin dudar No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no 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 ¿Quién quitó la clave? He, he. Es el . . . Lo vi cico. Lo vi. Lo vi. No me lo vi. Es el verde. Es el verde. Es el verde. Lo vi con mis propios ojos. Lo vi con mis propios ojos. Lo vi con mis p...tambios ojos. Es el verde. Es el verde, es el verde. Es el verde. Mática viene el verde. Verdía, đ мол, lifle. Lo vi. Lo vi matar. ¿Que le pasó a Daniela? ¿La casa desvió? La casa desvió. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no.